Cristian Rodríguez Gallardo, alias El Patojo, a punto de ser extraditado a requerimiento de Estados Unidos, logró fugarse del centro de detención Mariscal Zavala. La DEA de los Estados Unidos recopiló información y evidencias sobre el lavado de dinero que realizaba una empresa en Santa Lucía, Milpasalta, Zacatepeque, Guatemala, llamada Joaquín Farnos. Esta empresa, con granjas en Guatemala y El Salvador, supuestamente enviaba productos agrícolas a Estados Unidos, pero en realidad los ingresos venían del narcotráfico ya que no existieron evidencias claras de exportación. Acusados del delito de lavado de dinero y otros activos, se solicitó a Guatemala la extradición de Cristian Rodríguez Gallardo, alias El Patojo, quien habría cometido este delito desde el año 2014 hasta el 2016. El 2 de septiembre fue capturado en Zacatepeque el acusado y presentado a los tribunales. Sin embargo, cuando el Tribunal Tercero de lo Penal dictó que sí debía ser extraditado, surgió el inconveniente que también había otra acusación en Guatemala en su contra, por lo que debía definir primero esa situación, la de violencia contra la mujer. Concluido ese proceso, se volvió a dictar su extradición el pasado 9 de octubre. En cuanto se terminara el trámite legal con las autoridades estadounidenses. Sin embargo, a unos días de cumplir con este dictamen, Rodríguez Gallardo logró fugarse del centro de detención ubicado en el cuartel Mariscal Zavala, por lo que ya las autoridades han iniciado dos procesos. El primero, para deducir responsabilidades de sus custodios. Y el segundo, dar con el paradero de la hora prófugo de la justicia guatemalteca y estadounidense.